¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a un video que pidieron que se llama Santa Fe Clam por calibre 50 por Beto Sierra cuidando el territorio. Así que vamos a ver qué onda. Creo que es un tema. Mirando el territorio, mi power es notorio. El más cabrón aquí soy yo. Tengo laboratorios para hacer envoltorios. Cuento en el escritorio. El más cabrón aquí soy yo. Ando con tubos empotrados calibre 50. Las camionetas llevan clavo pura metralleta. Ando jalando, el que me mira me saca la vuelta. El que se acerca no la cuenta, a mí me vale verga. Me mira sin mente el mero estilo del pachino. Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino. En la bocina pura rola de chalino. Arriba de la troca tirumó por el camino. Ese calibre 50 está re lindo. Chicos, me dan vibras de Counter Strike. El video tipo terrorista versus los otros antiterroristas. Relacionado, conectado, unifluyente. Mexicanos y colombianos. Buenos clientes. Por mis tales americanos. Muy caliente. En terreno californiano. Levanto verde. Suenan los radios todos de entrenación. Con los fierros tocamos matar y le dirrum. Pum. 30 segundos y tumbamos el catón. El show ha comenzado y porrón, porrón, porrón. Ando con accesorios. Cuidando el territorio. Mi power es notorio. El más cabrón aquí soy yo. Y toda alarma ahí. Tengo laboratorios para hacer envoltorios. Cuento en el escritorio. El más cabrón aquí soy yo. Plantas de mota, tequila y bronca. Loca, la vida es corta. Psychos en la droga, mis ojos se notan. Nunca ando solo, ratico con mi flota. Y si me andan buscando me van a encontrar. Por el malecón, bien high. Está y criminal, me dicen el ilegal. Con el mero principal, ando con gente real. Balas, drogas, mujeres y dinero. No me confío de los traicioneros. Soy bandolero, soy un perro callejero. Me cuenta con muchos ceros. Siempre tengo lo que quiero. Contando lana, fumando marihuana. Una caguama, tequila y jainas. Tenemos polvo del que te... ¿Qué es una caguama, tequila o una tequila y jainas? ¿Qué es eso? Me lo pueden decir en los comentarios. Caguama, tequila y jainas. Se me hace que son bebidas alcohólicas. Igual esta canción me siento mala, chicos. Siento como que quiero romper todo. Como que me dan vibras de violencia. ¡Tiau! Viviana, me cuida Dios y la Virgen Guadalupana. Ando con accesorios, mirando el territorio. Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo. Tengo laboratorios para hacer envoltorios. Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo. Ey, guacha, aquí seguimos por la calle. Calibre 50, cuento Sierra, con la Santa Carnal. Es fin en la producción, cabrón. Dos mil y siempre, música de calle, loco. Viva México. El más cabrón aquí soy yo. A mí me gusta cuando dicen, tipo, me gusta cuando dicen, arriba la bandera, eso me receba. Nada, estuvo rebueno la canción. ¿Me re gustó? Buenas vibras. Te hace empoderarte, como el más cabrón aquí soy yo, loco. Así que nada, gracias a la persona que recomendó esta canción. Recuerden que leo los comentarios por si quieren recomendar algún video para ver. No se olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Chau.